Compañeros en Estudios de HCH, ha dado inicio el Santo Viacrucis en Esquipulas, Guatemala. En este momento pues están recorriendo varias calles de este sector. Estoy con el, bueno, con mi concuño, que también está aquí conmigo, Franklin Naira. Si usted nos puede describir qué le ha parecido este ambiente que usted está observando en estos momentos. Adelante. Hola, mi estimado Juan, un saludo. Bueno, pues las calles concurridas de personas llenas de feligreses, con el objetivo de recordar la pasión de Cristo a través de sus 12 estaciones. Dentro de poco se acerca el padre de la parroca de Santiago. Estamos viendo que son bastantes personas las que están pues en estos momentos participando y observando. Así es, así es, querido Juan. Bueno, esta es parte del ambiente que se está viviendo en estos momentos en Esquipulas. Podemos observar, en efecto, Jenny Santos. Vamos a captar una de las palabras del párroco aquí de esta zona, específicamente en la capital centroamericana de la fe. Párroco, si usted nos puede regalar por favor unas palabras para HCH en Honduras. Bien, HCH de Honduras, un saludo desde Esquipulas, la capital centroamericana de la fe en este Viernes Santo. Estamos en el recorrido del Santo Viacrucis por las calles principales del centro de la ciudad. Acompaña una cantidad bastante grande de gente de la parroquia, pero también hay muchos peregrinos que se unen a esta meditación. Está también presente aquí un hermano capuchino, Ray Estuardo, de aquí del convento Belén, aquí mismo en el territorio de la parroquia de Santiago. Ray, en estos momentos con motivo de la ocasión Viernes Santo, ¿qué mensaje lanza desde la capital centroamericana de la fe para todo el mundo? Pues poner siempre en estos días santos la mirada en Jesús, el Señor, que es el que ha dado la vida por nosotros y el que nos da la salvación. Una salvación que debe de manifestarse también en nuestra vida, no solamente en estos actos externos que expresan nuestra devoción y nuestra religiosidad, sino también en una vida según el Evangelio, en una sociedad que se transforma según los valores que Jesús mismo ha anunciado y por los cuales ha dado la vida por nosotros. Gracias, muy amable. Escuchábamos aquí las reflexiones de las autoridades de la Iglesia Católica en el marco de este Viacrucis que ya ha dado inicio en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, Guatemala. Con este contacto nos despedimos y le daremos seguimiento a los actos religiosos que se ejecutan este Viernes Santo. Para HCH Televisión Digital, con el apoyo de Franklin Naira, les informó Jenny Santos y Juan O'Hara. Muchas gracias Jenny Santos y Juan O'Hara. Vamos ahora hasta el sector oriental de nuestro país con nuestro compañero Julio Ruiz. Adelante. José Antonio Canales, bueno, iniciando lo que es el Viacrucis en este momento. Sí, estamos aquí en Danlí, en una de las ciudades más antiguas del país. Estamos hablando de un Viacrucis que tiene más de 300 años de celebrarse. Aquí hay raíces muy profundas de fe, de tradición. Y pues aquí estamos para renovar nuestro compromiso con el Señor y con el mundo en que vivimos. Bueno, vemos una participación también de la ciudadanía que se ha venido a presenciar algo que está marcada en la historia de la humanidad. Sí, la parroquia catedral de la Inmaculada Concepción de Danlí, desde que comienza la cuaresma, pues comienzan también los preparativos de esta Semana Santa. Y justamente cada pastoral, movimiento, grupos de la iglesia tienen el compromiso de cada estación y la dramatización de cada una de ellas. ¿Vemos el recorrido diferente este año? Sí, porque yo he dado instrucciones de que cada año vayamos a un sector diferente de la ciudad, de tal forma que todo el mundo tenga la oportunidad de ver pasar el Viacrucis cada año en diferentes sectores de la ciudad. Las distintas parroquias del departamento del Paraíso están prácticamente activas. En este momento, todas las parroquias están llevando a cabo el Viacrucis, que normalmente es en la mañana del Viernes Santo. Desde Vado Ancho hasta Trojes, desde Oropolí hasta Teupacente. Bueno, hoy por la tarde tendremos... A las tres de la tarde, la celebración de la pasión del Señor y a las cinco y treinta, el Santo Entierro. A ustedes, gracias al señor obispo José Antonio Canales. En estos momentos se desarrolla el Viacrucis en la ciudad de Danlí, que ha tenido inicio desde la salida del Paraíso, frente a la colonia de los maestros, finalizando en la Catedral Inmaculada Concepción. Este día está programado, previsto siempre, en las actividades que cada año, pues, conmemoran. Nacimiento, crucifixión y resurrección del Todopoderoso. Las diferentes etapas en este proceso, pues, es vivido principalmente aquí en el oriente del país. Compañeros, junto a Miguel Pastor, Julio Ruiz, nosotros volvemos hasta la capital. Bueno, muchas gracias, Julio Ruiz, desde la zona oriental del país. Pero seguimos recorriendo, César, qué bonito ver toda la feligresía católica que se ha volcado hasta estos lugares. Prácticamente en todo Honduras ya se ve de manera más concurrido. Hablábamos en horas de la mañana que se miraba muy poca gente, pero a medida va avanzando las horas, ya se va viendo más concurrido. En el caso de la ceiba, que es lo que mostramos en el recuadro grande, tema de lluvia. Es lo que ha afectado que las personas salgan, pero, sin embargo, aún así están ahí. Aún así están ahí. Y la mayor parte de lo que estamos pasando es representación cuadros vivos, que se lleva a cabo este viernes con los feligreses católicos y los viacrucis. Viernes Santo, el Santo Viacrucis. Vamos ahora hasta otro sector del territorio nacional. Ya hemos estado prácticamente en todo Honduras, pero avanzamos. Vamos ahora hasta otro sector del país, César. Don Wilmer Montoya. Está Don Wilmer Montoya en la ceiba. En la ceiba atlántida, donde ni la lluvia, ni la lluvia detuvo a los feligreses. Adelante, Wilmer. Gracias, compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital. En estos momentos, en la iglesia de San Isidro, en la ciudad de la ceiba, culmina lo que es el viacrucis. Bajo la lluvia hay muchas personas que visitaron la iglesia de San Isidro, en la ciudad de la ceiba. Pero voy a hablar con el Padre René. A pesar de la lluvia, a pesar del clima, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, Padre, ustedes realizaron lo que es el viacrucis y se siguen las actividades religiosas en la ciudad de la ceiba. Yo creo que la demostración de que nuestra fe está más fuerte después de una pandemia y después del clima, de todas estas amenazas de la lluvia y todo, nosotros demostramos que tenemos fe y que queremos acompañar a Jesús. Jesús, gracias a ustedes que vienen, los medios de comunicación y que andan trabajando con todos los peligros que implica. Así que muchísimas gracias. Queremos acompañar a Jesús en el viacrucis. Vemos la aceptación de la peligrosidad que ha llegado y ha acompañado este viacrucis. Así es, y la creatividad también, Wilmer, que algunos se han ido en carro, mira la fila de carros, otros a pie, y nosotros hemos andado en todas las, cada una de las estaciones acompañando a Jesús. ¿Siguen las actividades a pesar de la lluvia? Sí, en las actividades. A las dos de la tarde nos encontramos en la iglesia, celebramos las siete palabras, a las tres de la tarde la adoración de la cruz y seguidamente el santo entierro, que es muy grande aquí en la ceiba. Gracias, Madre. Muchas gracias. Viendo a HCH, vamos a hablar con alguna de las peligrosías que también, ¿cómo está? ¿Acompañó hoy bajo la lluvia? Así es. ¿Cómo se siente? Bien, estoy alegre, papi. ¿Alegre? ¿Que se logró hacerlo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Miren, Enrique, usted me conoce a mi amiga. No, la conozco, pero los televidentes no la conocen y usted le puede, le tiene que decir el nombre. ¿Caminó todo lo que es la avenida a San Isidro? Sí, con lluvia. ¿Con lluvia? Sí. ¿Cojadita la sentí ahorita? Sí. Bueno, gracias. Vamos a finalizar aquí con otra, pues ahorita hay personas que entran al... ¿Cómo está? Estamos en vivo para HCH, acompañando bajo la lluvia al Viacrucis, lo lograron. Así es, claro que sí, ¿verdad? Acompañando aquí a nuestro Señor Jesucristo, viviendo intensamente esta devoción, ¿verdad? Acompañándolo al Señor en este día. Es importante para ustedes como el catolicismo está vivo y que estas temporadas son las que hay que reivindicarse. Correctamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que Él está vivo y está presente en cada uno de nosotros, vive en nuestros corazones. Y estas actividades que realizamos, pues son como para hacernos reflexionar y recordar un poco todo lo que nuestro Señor sufrió y vivió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que nosotros podamos revivir en nuestros corazones y que haya un cambio de vida en cada uno de nosotros. ¿Cuál es su nombre? Alicia Ponce. Gracias, Alicia. Voy a movilizarme. Mire, así como nos decía el Padre René, muchos se vinieron en sus vehículos. Se vinieron en sus vehículos en caravana y aquí pues ya está culminando lo que corresponde a esta acción de Viacrucis bajo la lluvia que se ha realizado aquí en la ciudad de La Ceiba y pues nosotros logramos establecernos porque creíamos de que no iba a haber. Se nos había dicho de que estaban suspendidas las actividades religiosas aquí por la lluvia porque ha estado lloviendo en horas de la madrugada, en horas de la parte de la mañana, pero lograron hacer lo que es el Viacrucis por parte de la iglesia católica aquí en la ciudad de La Ceiba. Yo voy a regresar a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Se informó Wilmer Montoya. Bueno, seguimos con más noticias. 9 de la mañana.